Vámonos con esta rola de banda machos, sangre de indio, y échale mi banda machos. Por las venas de mi padre, le corre la sangre, tan bien como a mi. Sangre de indio que calla, que llora y que ama, que sabe sufrir. El indio aquel que a mi madre, amo porque sabe que es un hombre fiel. Gracias a Dios que es mi padre, y que yo he heredado ser indio como él. Entre espinas de nopales, crecieron mis padres, y ahí nací yo. Y entre la tierra mi padre, soñaba contarme una vida mejor. Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó. No ambiciono tampoco riqueza, la sangre de indio que traigo es mejor. La piel de bronce que tengo, es herencia de mi padre. Y este corazón que siento, este me lo dio mi madre. Los dos me dieron la vida, los dos me dieron su sangre. Y gracias a Dios que me hicieron un indio como mi padre. Mis hermanos también llevan la sangre de indio como llevo yo. Sangre que pinto la tierra, la tierra que mi padre tanto labró. Dejo mi padre la sierra, mi madre llorando tras el camino. Dejaban todo por darme, lo que ya más tarde la vida me dio. Ya no vivo entre tanta pobreza, vivo como mi padre soñó. No ambiciono tampoco riqueza, la sangre de indio que traigo es mejor. Amor. Amor.